Pedro García Arteagoitia es médico con vocación de ayudar y para ello acaba de publicar este proyecto que veis donde acompañado de unos vídeos nos propone el uso de una serie de pautas para adelgazar y de esa manera hacerlo de manera más fácil una propuesta multidisciplinar que viene acompañada de audios y vídeos nos va a ayudar no sólo a adelgazar sino adquirir un modo de vida más saludable. Pedro García Arteagoitia, adelgazar es un juego mental. Hola, soy el doctor Pedro García y mando un saludo a los amigos de la visita.